Así como lo vaticinamos el día de ayer, estaba planificada una huelga en el municipio cabecero de la provincia de Hermanas Mirabal, municipio de Salcedo, para el día de hoy una protesta por 24 horas. Nosotros dijimos ayer que iba a ser un fiasco, también dijimos que iba a ser un total fracaso, que no iba a llevar las expectativas, que no iba a llenar las expectativas y que era una real pérdida de tiempo. En efecto, así fue. Salcedo está abierto por todas partes, el tránsito fluyendo con normalidad, lo que sí hay es un gran contingente militar. Militarizaron las entradas y las salidas del municipio y un gran contingente militar en todo, en toda la parte céntrica, incluyendo los barrios. Salcedo, una vez más, dice no al atraso, dice no a la anarquía, dice no a las huelgas, dice no a volver hacia atrás con este rechazo contundente a la huelga que estaba planificada para el día de hoy. Los salcedenses demuestran una vez más que están cansados, que están hastiados de huelgas y protestas, de manifestaciones que sólo han llevado luto, dolor, insatisfacción, incertidumbre a muchas familias. Hoy se ratifica que Salcedo, municipio cabeceado de la provincia de Hermanas Mirabal, avanza, crece, se desarrolla y que no quiere huelgas ni manifestaciones. Aún nosotros reconociendo y recordando que el derecho a la protesta es un derecho constitucional, que los grupos tienen la facultad de quejarse, de protestar, pero que tienen que hacerlo dentro del marco del respeto, de la equidad y sobre todo del respeto a la propiedad privada. Que todo aquel que quiera abrir sus puertas que las abra, todo aquel que quiera salir a trabajar que salga, todo aquel que quiera transitar que lo haga, porque usted no puede reclamar en base en los daños que le pueda causar a otro. Y la Policía Nacional, el cuerpo del orden está facultado, está obligado a mantener el orden público y la paz social al costo que sea, al precio que sea. Y por eso militarizaron el municipio de Salcedo y qué bueno que lo hicieron. Veamos estas imágenes. Ahí se pueden ver las salidas del municipio de Salcedo. Esa es la salida Salcedo-Moca, pero así estaba la salida, así también estaba la salida Salcedo-Tenares y la salida Salcedo-Villatapia. Todos estaban así militarizadas, todas militarizadas y con un fuerte patrullaje en la parte céntrica del pueblo y en los barrios. En cada esquina, tres y cuatro agentes del orden público.